Hola, soy María y mi compromiso individual consiste en ayudar a CEPSA desde el área de fabricación del parque energético La Rábida a cumplir sus objetivos de recorte de emisiones de CO2. En CEPSA queremos ir más allá, alcanzar las cero emisiones netas y llegar al net positive, permitiendo a los clientes y a la sociedad avanzar en la dirección correcta. La compañía ha establecido una ambiciosa hoja de ruta para disminuir sus emisiones, situándose entre las compañías referentes de su sector. Te animo a sumarte a este movimiento positivo y acelerar entre todos el cambio.